El movimiento obrero argentino, sindicalmente organizado, quizás lo único que se ha organizado en nuestro país, reclama y reclamará permanentemente que se anule esa causa que lo ha prostituido y que abra la puerta para que por el camino alto de la liberación entre sus pueblos y con el gobierno en sus manos llame la legítima revolución que anhelamos todos los argentinos. Gracias por ver el video.